Hola, muy buenas a todos, yo soy Encinar y hoy os traigo un tutorial de agua. Agua es lo que vamos a aprender a generar hoy mediante el programa After Effects y de una forma muy sencilla. Vamos a ver primero lo que vamos al resultado final, que es algo como esto. Es el agua, lo que vamos a aprender a generar y poner textos como si pareciesen que estuvieran dentro del agua. Para esto nos vamos al After Effects. Hacemos una nueva composición con Ctrl N. O composición, nueva composición. La voy a llamar Agua. El nombre es indiferente. Que dure 6 segundos está bien. Bueno, eso ya a vuestra medida. Creamos un nuevo sólido, Ctrl I. Lo voy a llamar Fractal Noise. Y vamos a meter un efecto que se llama Fractal Noise. Fractal Noise. En español digo yo que será ruido fractal o fractal ruido o algo así. Sí, ruido fractal en teoría. Vale. El tipo de fractal aquí vamos a poner dinámico. Vale. En el tipo de ruido vamos a poner lineal. Lineal. O lineal. ¿Ves? El contraste lo voy a subir un poquitín. Ahí. Más o menos. Y el brillo voy a bajar un poquitín no tanto. A menos 8 por ahí a ponerlo. Contraste 150, brillo menos 8 puesto. Vale. En Transform vamos a generar un poquitín de movimiento. Nos vamos a el Offset Turbulence. Hacemos un fotograma clave al principio. Y al final nos movemos un poquito en el vídeo hacia arriba. O hacia donde queráis que vaya el agua. Hacerlo hacia arriba y a la derecha. De esta manera hemos generado movimiento. Vale. Ahora queremos que el agua vaya evolucionando de manera automática. Para ello nos vamos a la evolución. Y sobre el relojito pulsamos la tecla Alt y un clic. Y se nos abre el controlador de expresión. Vale. Aquí podemos escribir lo que queramos. Vamos a escribir una expresión que se escribe Time en inglés. Time. Asterisco. Y un número que va a ser la rapidez que voy a poner 150. Vale. Que parece adecuado para este movimiento de agua. Ahora si hacemos una preview. De forma rápida. A ver cuando te va a encargar. Se nota nada. Vemos que el agua va evolucionando sola. Vale. Ahora lo que vamos a generar son los colores. Vale. Vamos a generar el agua para que parezca real. Vale. Vamos a buscar un efecto que se llama Tritono. Tritone. Vale. Está en corrección de color. Vale. Ahora vamos a generar colores de agua. Vale. Que son una gama de azules. Vale. Voy a dejar esto aquí para que se vea. Voy a hacer los highlights que sean claritos. Porque son los más claros. Un azul pero muy clarito. Muy clarito. Muy clarito. Los tonos medios. Voy otra vez al mismo tono de azules. Más o menos. Algo. Ahí. Ahí. Quizá un pelín menos. Menos oscuro. Vale. En shadows nos vamos a hacer también otro azul. Pero mucho más oscuro. Vale. Ahí. Un pelín más. Ahí. Ahí lo veo yo. Lo visto claro. Quizá. Los highlights no los voy a hacer tan claros. Los voy a hacer un pelín menos. No. Perdón. Voy a tocar. El brillo. Quizá menos brillo. Ahí. Vale. Ahí que tenemos generado un. Algo. Que no sabemos lo que es todavía. Una especie de humo es. Pero bueno. Ahora vamos a convertirlo en agua. Vale. Hacemos una preview. Vemos que va. Está animada. Vale. Que tiene movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es precomponer. Vale. Clic derecho. Precomponer. Ahora voy a llamar esto. Agua. Vale. Otra vez. Le doy al ok. Y los muevo todos los atributos a la nueva composición. Vale. Ahora voy a buscar un ejemplo que sea. Un efecto. Perdón. Se llama cc glass. Y mirando este efecto vamos a. Hacer que el humo este parezca agua. Vale. Lo metemos a la composición. Y. Aquí. En softness. Vamos a subirlo un poquitín. Vale. A ver. A ojito. 35. Parece que va a ser. Ahí. 35. La altitud. La voy a bajar. Vale. A menos. 75. Y el displacement. También. Lo voy a bajar. A menos. 100. Puede ser. Sí. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Vale. Ya vemos que esto va tomando forma. Vale. Parece agua. Más o menos. Ya si jugamos con los colores. Y nos metemos otra vez al fractal y tal. Aquí podemos tocar cosas. Vale. Para que el agua nos quede más real. Yo como esto es un tutorial. No lo voy a tocar más. Pero podéis ir tocando para que esto parezca agua. Vale. Sinceramente. A mi esto no me parece agua. Pero bueno. Es un tutorial. La idea es esta. Vale. En el agua os vais al fractal. A los efectos. Y vais tocando el. El todo. El contraste. El brillo. Todo un poquito. Vale. La complexity. También lo podéis tocar. Subir un poquitín. Para el proyecto. Al agua normal. Tal. Bueno. Va variando un poquito. Perfecto. Si hiciéramos una preview. Veríamos como está animado. Como parece más o menos agua. Vale. Entre comillas. Eh. Los colores son los que más van a variar. Y. El fractal ya digo. Ir tocándolo. Y lo configuráis a vuestro. A vuestro gusto. Vale. Ya con esto así. Lo que voy a hacer. Va a ser generar un texto. Vale. Y que parezca que esté como por detrás del agua. Para ello. Que vamos a hacer. Creamos un texto lo primero. Voy a poner un. Que ponga agua. Lo voy a poner así. Esta fuente mismo. Blanco. Bueno. Lo voy a poner. En el método de fusión. De. Screen. En. 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 Lo meto más o menos. Al centro. Y ahora. Para que se vaya moviendo con el agua. Lo que vamos a hacer. Nos metemos a la compra de composición del agua. Y en el fractal. Duplicamos. Vale. Y en el segundo. En el que hemos duplicado. Eliminamos el tritono. Y. Y. Copiamos. Esta capa. Con control x. La cortamos. Perdón. Y nos la llevamos aquí. Control v. Vale. No quiero verla. La va a hacer. En fractal. Perdón. Esto lo precomponemos. Vale. La del fractal. Que acabo de copiar. La voy a llamar. Displacement map. Displacement. Map. Esta capa. Es la que nos va a distorsionar. El texto. Así que. Ahora voy a buscar. Un efecto. Que se llama. Displacement map. Aquí. Displace. Displacement map. Ahí está. Y me la llevo. Al agua. Vale. Al agua. Y aquí. En. Displacement map layer. Lejimos. Displacement map. Vale. Aumentar un poquitín. Esto. Ahora. Hacemos una preview. Vale. Vamos. Vamos a ver. Como el agua. Reacciona. Ante el. El texto. Reacciona. Ante el agua. Vale. Queda bastante real. Y mola. Y lo hemos hecho. Todo. Sin plugins. Ni nada. Todo con after effects. Esto. Este vídeo. Introducción. Un poquitín. A efectos. Que se pueden aplicar. Lo que queráis. Motion graphics. Vida real. Trackeos. En. Juegos. Lo que sea. Lo que se os pueda ocurrir. Vale. Y no tiene mucho más. Esto ha sido todo. Por este tutorial. Y. Si tenéis alguna propuesta. Para el próximo. Yo ya estoy haciendo una lista. De todos los que me vais pidiendo. Pero bueno. Los voy haciendo poquito a poquito. Vale. Cualquier propuesta nueva. Ponedme en los comentarios. Y si no está dicha. La apunto. Vale. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós.